y qué pasa qué pasa gente bonita del youtube bienvenido nuevamente a mi canal bueno chavos que les traigo este gameplay de gta aquí a mi lado tengo a mi hijo quiero venga quiero bueno chavos pues ahí en mi muro ya había puesto un post de los saludos para todos los que escribieron sus saludos es que muchos me dicen que les haga saludos que les envíe saludos y pues bueno hay veces que pongo ahí en mi muro de facebook aquí abajo en la descripción del vídeo está mi link de mi facebook para toda la gente que quiera nada más nada más mando saludos cuando posteo ahí en mi muro nada más si me mandan un mensaje ahí a inbox no puedo porque no puedo no puedo mandar los saludos y cada quien cada quien puede poseer su salud siempre he dicho un saludo chingón y siempre salen con sus putas mamadas bueno mamen a ver quiero empiezan empiezan a tu primero un saludo para damián juanjito axel rc mentón tejeda ale castro juan carlos rodríguez jason david flores brian daniel zúñiga salud se congeló y de axel rc salud para estar la vega y amigo quiero vega vamos a ver que más que más dice militar doctor hola con curucu y que sólo para llovane rodríguez que saludos a sala un gamer grande y sigue así se va a ser rodríguez el que lo lea es una mamá es una puta mamada buena mamá siempre les hemos dicho un saludo chingón y poseen no posten a la web que pedo césar piero ávalo rea guillermo varón aldo alberto guerrero denis carmona saludos al alberto y se te mandó salud menciona en su vídeo por favor el que lo diga a los dos por favor también dice minecraft militar buster cómo se llama el grupo cual grupo web y corte de quiero vamos a ver quién más que más saludito saludito luis ángel gente que tengo solo para luis ángel carlos figueroa y ponte a trabajar flojos de luz esteban meister el noob este juan carlos rodríguez pero con este güey dice a la vega es checo skate cazador which que sea en hello rich jesús leonel mandame saludos pinche niggas jaja el quiero y el sala se la come con pelos puto verdad pero a ver qué más que más axel rc otra vez martín díaz gta el saúl álvarez salud para mi mamá alma madero rico hazlo de que lo bueno lo que pasa es que preguntamos que querían el vídeo si dejé lo o de o de todo qué vídeo comentando cuál vídeo quería dice stormy track dice yo quiero aparecerle saludame en gta 5 oliver álvarez loera carlos duri venga papi saludos a en mi mc alba y se cae de rendón de pilar saludos congeló el hacer ninja y ser ninja no con un gameplay de tu team jalo rey a ver qué más qué más abajo abajo más acá dice la la costa un saludo para la la costa que siempre apoyando al canal de historia venga papi venga quiero el pedo se la come con pelos no está bueno no vino ahora saludo son que lo dice carlos alex daniel samarraga salud desde campeche a lo de helo soy un tamal de papas un saludo para tajito mex no no más los de xbox ven tus vídeos de de playstation y me gusta mucho tu vídeo dice militares saludos a la azlo con gta josé romero flores saludo saluda al team acr de helo venga un saludo para todos los pelos en la noche se tocan los penes los puestos oye güey que los saludos desde gta miguel ángel saludame güey hazlo de helo jair medrano un saludo para chui sauceda magdiel zapata garcía víctor el chingón bryant vega güey este pinche bryant vega como me chinga que le mande saludos un saludo a la puta de quiero que me la comió con semen para siempre comerá que pede güey ni a ti ni te sale temen muestra la verga güey y de ley tomó de tala mandan un saludo estoy bien gratis de saludos que luego luis pepe saludo solo para luis pepe mi hijo menor llego leonardo saluda de germán hogarte un saludo para como a germán que pero ya se me perdió la ahí está güey se me perdió el post a ver allá arribita ahí arriba güey no mames a ver aquí 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 allí güey ya te pasaste ay qué pedo son chingos eh martín huitrón martín un saludo para martín huitrón luis ramírez elvin milito gonzález justin justin valencia de justin justin viver ya felipe guadarrama a ver a la hora de felipe guadarrama herrera mándale un saludo a más pollo 10 o sea yo no mames jesús iván morales saludos jesús dice juan fénix un saludo para el de congelos a través de mandarme un saludo adrián jacinto antonio morales miguel side mora fifa street o sala un solo para darla bueno barlon este estudio orozco saludame güey un saludo desde colombia y con gt al vídeo venga para colombia dice manuel flores salúdame rené de la rosa juan aurelio lm juan juan aurelio lm que pero sebastián garcía saludame sala y a diego carvalha podata eres nuestro youtube favorito igual el giro es mi youtuber favorito venga 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 gracias eres pulido jaja saludos a ese kilo y también alza la vena y lo pendejo somos lo mismo web sala y distribuye soy el soy yo bueno mames puto sala es mi nombre y distribuye es el gamertag y es puto dice o si el nieto elizón dulce lo para el david de manuel jonathan con reyes nuestros everson gonzález nostrosa iván puerto aguilar romario gómez roberto gómez saludo para charly peor shangir villegas kevin aguilera rider lc obet aguilar qué pedo we spot a muy clica loca adicta saludos para el jacker f que del grupo escorpión así que sí que compré una gol al potito que dice giovanni valencia marcelo alejandro fernández salud para marx y bechos papi que escriben así que pedo en amable de marco méndez santiago méndez de todos son méndez alvarez hermanos dice un saludo para adrián 14 del clan se deja que sea de gta con el cártel de que son los mejores youtubers venga papi uriel mejía torres saludo desde tlaxcala tetla gta banda mejía mandamos un saludo para hacer un saludo ángel díaz ángel díaz de matamoros como le presenten que te a gerardito emmanuel daviluna carlos de la cruz lino ya el ortega un son chingos qué pedo tommy rodríguez nix javier gonzález luis ignacio que valles saludo a la luis ignacio para corren r u l elías lópez mexicanis qué pedo bueno chau pues tanto los saludos siempre les hemos dicho bueno pues cuando cuando hagamos un post así como esto voy a demandar salud de probó manden un saludo caching o papi que se sienta acá en un saludo para mi novia un saludo para no seguir un saludo chingón poste nada más de cuenta que se postean un saludo para sala vega ya no web pasen un acá chingón para que el vídeo está bueno pues como quiera y yo saben que los quiero bueno no importa pero ya llegamos a los 7000 sub chavos gracias por su apoyo gracias gracias quiero venga venga para que bueno también nos apoya y bueno pues chavos ahí están los saludos vamos a estar haciendo esto no sé ya les he dicho cada dos o tres meses cada mes o cada dos meses no sé ahí voy a postear mi muro para la gente que me sigue ahí en facebook bueno ahí voy a postear chavos eh y postean sus saludos chingón muchas gracias porque llegamos a los 7000 sub chavos voy a hacer un vídeo no sé qué voy a hacer si quieren que haga algo pues nada más posten aquí o escriban aquí en el canal en los comentarios wey que quieren que hagamos para para los sentimientos no chavos pues ahí están los dos chavos sólo para todos ustedes los quiero los amo wey se despide su amigo el disturbia kit adiós despídete poquito chavos sólo para todos para todos ustedes también los quiero pape a todos a todos los amo venga soy quiero y tengo unos años y ya tengo pelo wey y bueno como dijo el y baba el quiero se les va adiós bola de puto y